Bien, continuamos entonces con nuestra repeticación, ahora vamos a identificar las grasas en meses. Las grasas son muy importantes en nuestra nutrición, pero muchas veces cuando no cumplen la debida digestión, aparecen en nuestras sesas, entonces hay que identificarlas y también nos pueden causar ciertas molestias. La presencia de grasas en meses se llama el teatro de la vida. Para la identificación de las grasas en meses tenemos el reactivo de Sudán, Sudán 3. Acá es un reactivo que identifica cualquier tipo de grasa. Y esto es lo que vamos a agregarlo en las sesas, acá tenemos una muestra de aceite de cocina con agua destilada para poder ver cómo es que solamente el aceite que se va a tener del clor rojo del Sudán. Ya tenemos unas sesas que están combinadas para ver la presencia de grasas en meses. También lo podemos hacer en lámina también. Podemos poner las heces, disueltas, y colocamos tres gotitas de Sudán, y vamos a observar las grasas del color del Sudán, actualmente para identificarla. Ya, entonces vamos a ver acá en este tubito de ensayo que tenemos el agua estilada con aceite, a ver qué pasa, ya. Le vamos a aplicar el calzudán 3. A ver, vamos a mezclar bien. Vamos a mezclar bien, a ver qué pasa. Ajá, el aceite es el que se está tiñendo. ¿Ya? Entonces así más o menos lo vamos a ver cuando nosotros llegamos en el microscópico, ¿ya? En el microscópico de heces. Vamos a ver las heces teñidas del color. ¿Verdad? Bien. Acá tenemos unas heces, ¿no? Y disueltas en solución, salina fisiológica o en agua estilada. Le vamos a aplicar unas cuantas gotitas solamente para identificar, pero como digo, también lo podemos hacer de manera microscópica. A ver, vamos a ver. Y vamos a observar, hay grasita que está teñida con de flor rojo de su plaza. Entonces hemos identificado la presencia de grasas en Jesús. ¿Listo? Sí. Esto es todo. Gracias. Aplausos.